Y bueno, estamos aquí en otro capítulo más de The Quarry En el capítulo anterior estuvieron organizando todo para una fiesta en la hoguera Que acabó bastante mal porque estaban jugando a verdad o reto Kaylin retó a Emma a besar a Nick o a Jacob Y ella eligió a Nick, entonces ¿qué pasa? Que Jacob se enfadó y Abby se enfadó también Así que ahora vamos con Abby que salió de allí Capítulo 3, problemas en el paraíso Ah, música, es que en el capítulo anterior tenía la música quitada Y digo, voy a activarla en este capítulo, pero ya empezamos con canción Canción con copia, así que me toca desactivarla otra vez Bosque de los Hackett Yo creo que estamos, sí, bueno, en el bosque Donde hayamos ido a coger A coger madera Con Nick antes, ¿no? Yo sé que... A ver, debería ir hacia adelante Pero... Quiero investigar todo ¿Y por aquí? La torre Buah, nos hemos dejado una La torre, huye de los problemas Lucha a huir Todos nos preguntamos lo mismo Pero al salir de un peligro podemos encontrar otros riesgos Vigila y ve con cuidado Esta, yo creo que no la cogí... No sé por qué no me cambia la cámara Ahora Yo creo que no la cogí en el capítulo anterior O sí, porque por aquí sí que vine Me suena eso un montón ¿Veis ahí? Lo que hay en el árbol Esto yo creo que sí que lo vi En la primera vuelta ¿Una cámara de rastreo? Así que igual sí que... Igual sí que cogí esa carta de tarot Sinceramente, no me acuerdo Vale, pues creo que he ido por donde se avanza O es que me están acechando De momento por aquí no hay nada Vale, hemos venido de por allá, ¿eh? Espérate, porque ahora me he liado Creo que venimos de ahí Por lo del rastreo, sí Creo que me ha cambiado la cámara Y me ha enfocado atrás A lo mejor hay que avanzar por detrás Y esto no, porque lleva al mismo sitio, ¿no? Sí, pues vamos a ir por aquí Ah, vale, sí Porque ahí está lo de las vallas Y aquí hay más camino Pues parece que por donde las vallas No se puede avanzar O sí, hay para bajar ¡Ay! La pitoniza Es que cuando... ¿Ves? Me dice como que tengo que ir para atrás Porque me han enfocado por atrás Así que vamos a ir para adelante ¿Por ahí hay unas escaleras? Eso es mi imaginación No, simplemente es que hay un borde Sin valla Sí, sí No hay escalera No hay escaleras No se ve nada Está todo tranquilo Aparentemente, claro Vale Creo que este es el camino A donde habríamos llegado Si hubiéramos tirado para adelante ¿Habrá que ir por aquí? Mal rollo, Abby La otra vez respondí Esta vez No voy a responder ¿Esconderse o seguir la voz? Voy a intentar evitar a Nick Que no se encuentren A ver qué pasa A lo mejor sí que la encuentra igualmente No, déjame salir Soy yo Perdona Hola Hola como si nada ¿Eh? Tú Te has ido El juego fue demasiado intenso para mí Yo Sí, te entiendo Supongo que le molas un poco a Emma ¿Eh? ¿Qué? No, no Que va Solo quería poner celoso a Jacob Solo Seguía el rollo Pues parecía que te gustaba Sí Sé claro Me ha gustado Ayudar a Emma con lo de Jacob Claro, claro Solo Eso No, no lo decís Esta vez no Esta vez no Esta vez nada No creo que Emma montara la película ¿Y quién? Bueno Kaylin Todos Supongo Pero Kaylin seguro Es astuta ¿Verdad o reto es un juego estúpido? Yo que sé Quizá nos ayude a hacer lo que queremos O Actuamos como marionetas Para que Jacob y Emma puedan solucionar lo que les pasa A ver ¿Entonces tú Sientes algo por ella? No Digo Quería decir Es un juego estúpido Ya está Ya, ya ¿Te acuerdas del segundo o tercer día Cuando nos tocó llevar a los niños al circuito de cuerdas? Ahí nos conocimos ¿Y recuerdas al campista que tuvo un problema en el circuito? Sí Qué vergüenza pasó El pobre se quería morir Le acompañé a limpiarse antes de que alguien lo notara Bueno Tú lo notaste Gracias por no contarlo Pues ese día No nos conocimos Sino en orientación El primer día ¿Ah, sí? No sé Había como miles de personas Pero La verdad Me pareciste un capullo Yo te saludé Y tú no me hiciste ni caso Joder Lo siento He visto muchos monitores reírse de sus campistas Les toman el pelo Lo hace Jacob Emma lo hace a su modo Tú no Alguna vez, pero No estoy orgulloso de ello Eso es culpa de Jacob Ya intento ser como él Cuando lo tengo cerca Tú no eres Jacob No trates de ser Jacob ¿Quién quieres serlo? A las tías les mola Jacob A las guays no ¿Y qué les mola a esas? Los chicos majos que no dudan en ayudar a un campista en una situación difícil Eso hace que me sienta mejor Nada, nada No hay beso El crío al que ayudé volvió a casa No, no lo sabía No paraban de reírse de él por echar zumo de naranja a sus cereales Normal No se puede ganar siempre Se viene Se viene Se va a empezar a poner interesante ya Antes de que pase nada Ahora sí que me parece un buen momento para poner La música Lo bueno es que creo que la otra vez cuando le besamos Ya no conversaban más Me parece que ya escuchaban el ruido Pero ya no había más conversación Y ahora pues Han hablado más Gruñe mucho Es un oso Es muy rápido ¡Córrese! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! La otra vez ayudamos a Nick Así que ahora me voy a ir Lo siento, Nick ¡Ostia! La ataca ella también ¿Te imaginas los dos infectados? Porque yo creo que la ha arañado, ¿eh? Lo siento, Nick ¿Qué pasa si fallo? ¡Mierda, mierda, mierda! La otra vez me escondí Ahora vamos a correr A ver A lo mejor fallo alguno Pero no quiero fallar tampoco todos Porque si no Al final creo que sí que vamos a tener que Que aguantar lo de la respiración, ¿eh? No, la otra vez trepé al árbol No creo que sea la mejor idea Sinceramente Porque la criatura trepaba también Se va a esconder, se va a esconder Me va a decir lo de aguantar la respiración Pero no sé si soltarla, ¿eh? Cuando esté cerca Es que no sé si mata a Abby O solo la va a infectar No sé qué va a pasar Pero ya sabemos qué pasa Si aguantamos la respiración Voy a hacer Cuando se vaya a ir Pero aún no se vaya a lo rojo Claro, pero todavía está Hostia, puta Aunque estuviera en rojo Pensaba que como Se había empezado a marchar Digo, vale Creo que Abby está a salvo Igualmente Igual tendría que haber soltado La respiración antes Pero no, 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 no Tenemos a Nick infectado Y a Abby también, ¿eh? No, música con copy No, gracias Estoy contenta Es que como quiero Ver qué sucedería Tomando otras decisiones Y no creo que a Nick Le haya sentado bien Que a Abby le haya abandonado La verdad Pero bueno, es lo que hay La otra vez la ayudamos Ahora la abandonamos Los gritos Tienes que mejorar Joder, sí Parece que me has encontrado Claro Venir aquí era más divertido Cuando creíamos Que nos podían pillar Sí, supongo Jacob Habíamos dicho que Esto Lo nuestro Era solamente un lío de verano Ya Lo sé Es que Es que te encanta Tener público ¿Verdad? Mira, no puedo creer Que te hayas morreado Con él Y delante de todos Pero qué fuerte No seas crío No, pero Nick sí Puede Mira, me cae bien Pero no creo que haya visto A una tía desnuda Pues lamento decirte Que me ha metido la lengua Hasta el fondo Y desde luego Sabe qué hacer con ella Es que esos detalles Sobran, la verdad ¿Cómo te gusta joderme? Anímate Por favor No era el plan Para esta noche ¿Qué? ¿Sabes? Paso No Da igual Vale Te puedes quedar aquí Enfadado Volviéndote loco Imaginando la lengua de Nick En mi boca Vamos Puedes ir a por unas toallas ¿Para qué quieres toallas? Bueno Lo que dijimos Un rayo de verano Y como verás El verano Todavía No ha Terminado Vale Ojalá hubiera una opción Como la de besar a Nick Que no la he tomado De no bañarnos Con Emma ¿Quién será ese? Parece que lleva una capa O algo así Vale Pues Vamos a La estrella Ah vale No nos habíamos saltado uno Es que estaban en desorden Vale Vale Hola estrella Estrellas En el cielo nocturno Balizar de luz Sueños de esperanza Un recordatorio de nuestra irrelevancia Desesperación Confía en su luz Trae claridad Y a veces pruebas Vale Ah por aquí estaba lo de la barca Igualmente Vamos a mirarla Alguien no ha guardado sus remos Están mojados Vale Ya sé de quién puede ser la barca Nosotros también Bueno Si habéis visto la primera vuelta Seguro que también Hay escaleras aquí Y al otro lado Así que vamos a ir por aquí Creo que me he dejado Me he dejado un documento No hace mucho Habrá sido cerca Vale Maia ya se ha tirado Al agua Oye esto Jacket y Tacket Ah ya Jacket debe de ser El Señor H Chris Hackett ¿Y quién es Tacket? El sheriff Vale Vamos a subir Las escaleras Ah no Además estoy esperando Vale Que habían dos Joder Joder No hay toallas Ni una Hay un total de cero Joder Pero qué coño Vale Vuelve de una vez Jacob ¿Y estos números? Chali Vale Página siguiente Esto como ya lo leímos En la primera vuelta Por eso no lo estoy leyendo ¿Vale? Los prismáticos Vale Por ahí Nada Ah Qué rápido se ha cambiado Vale Ese es el otro lado Y no se puede ver Desde aquí Ahí Ahí Mira 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 ¿Hay alguien ahí? Voy a pensar Que todo Va bien Claro La lógica Hay algo fuera De lo normal Pero Pero yo voy a pensar Que todo va bien Vale Esto no se puede mirar Así que Bajamos Supongo que podemos secarnos Al aire O Sacudirnos Como los perros Claro Buena idea Vaya Tú sí que sabes Cómo hablarle a una dama Bueno No puedes hacer Como que no ha pasado Sí que puedo Porque Verás Ayuda Ayuda Me ahogo Y necesito A un hombre grande Fuerte y seguro De sí mismo Que venga a salvarme La otra vez creo que le dije Pregúntale a Nick ¿Verdad? Voy a hacer bomba ahora Vale ¿Qué es esto? ¿Una dama en apuros? No temas Bella dama Huracán Jacob Ya está aquí La otra vez elegí Esta No me acordaba Hasta que la elegí Que frío Que frío Huracán Jake Oh Muy bien Muy bien Ahora lo verás Mira Para ya Deja De ser Un ruñón La otra La otra es el de salpiqué ¿Verdad? Esta vez no La voy a salpicar O sí Venga va Ya no me acuerdo bien Pero bueno Como eso tampoco son decisiones Así ultra mega importantes ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, tú vete mal adentro O el agua adentro, lo que sea ¡Emma! ¡Jacob! ¡Por aquí! ¿Has oído eso? ¿Qué? Se va, la otra vez nos dio la opción de elegir De ir a investigar el grito o quedarnos Yo pensaba quedarme esta vez Porque como ya no fuimos Creo que la otra vez nos dio la opción De elegir, de quedarnos con Emma O ir a ayudar a Abby Porque ahora no me ha dado la opción, no entiendo Y estos aquí, a su bola, ajenos a todo No han escuchado el disparo ni nada ¿Qué alteración social tan fina, Kaylin? ¿La verdad? Ah, o era el empujón que necesitaba Abby Eres malvada ¿Quién moverá ficha primero? Nico o Abby ¡Oh, qué preguntón! Para mí, ninguno Ninguno No lo sé, ni que es una bestia Si por bestia quieres decir un bebé ciervo afable Oye, no dejes que la apariencia pija y mona te engañe Tiene abdominales de acero Tú también los has visto, ¿eh? ¿Y ahora qué queréis hacer? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Solo los tres? Venga, Dylan ¿Verdad o...? Ah, vale, ahora lo han escuchado Ay, Dios Ayudémosla ¿De dónde ha venido? Por aquí Venga ¡Abby! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Nick! ¡Ayudadle! Impaciente ¿Qué ha pasado? Abby, ¿qué ha pasado? ¡Ryan! Tenemos que saber Necesita ayuda ¡No la agobies! ¡Ve a por Nick! ¡Corre! Tal vez... Deberías ir Mira, yo ayudo a Abby ¡Ve! También puede estar herido Esta vez no iremos por el atajo ¿Vale? Vale, vale Bien Camino La otra vez Fuimos por el atajo Que llegamos por los pelos Y esta vez vamos a ir por el camino Que también el camino Yo pensaba que por el camino No saldría Quick Time Events Pero sale igual que en el atajo ¿Eh? Seguir, seguir camino Aunque también me molaría saber ¿Qué pasaría si... ¡Hostia! Que te vas a caer No, no Ah, se ha hecho daño Se ha hecho daño Se ha doblado el pie También me gustaría saber Si llegáramos a tiempo ¿Qué pasaría si... Pues la otra vez no disparé... No disparé Entonces me gustaría saber ¿Qué pasaría si disparo? Ah, vale Pues hemos llegado igualmente ¿Eh? ¿O no? O solo va a llevar Llegar Llegar Antes de que lleguemos Vale, no, no Llegamos, llegamos Joder, joder Joder ¿Para qué vas a gritar? Para, para Un disparo ¿Qué pasa si disparo a Nick? Ah, no Es como que no le he dado a ninguno He disparado He apuntado a Nick, ¿eh? Como si nada Venga Hasta luego Bueno, pues básicamente Pensaba que Cogiendo el atajo Llegábamos antes O sea que Yendo por el camino Llegaríamos Y no encontraríamos a Nick El otro ya Se lo habría llevado Pero no Idiota Idiota, idiota, idiota Y Jacob ¿Por qué has ido a por Abby? Si yo Quería elegir Quedarme con Emma En esta ocasión No me jodas Joder 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 Adiós Te espera una chica Medio desnuda Jacob ¿Qué haces? Vale Bien Creo que la criatura Se está comiendo al jabalí No, ¿para qué? ¿Vas a gritar? Igualmente hace lo que le da la gana A ver A ver A ver Voy ya A ver si no le doy Joder Creo que lo va a dejar ahí Joder ¿Qué coño haces? Hijo de puta ¿Qué haces? Shh Calla Bueno, al menos esta vez No nos ha dado el líquido Que ya sabemos Que el líquido era bueno Pero Había que ver Qué pasaba Te fuiste hace nada Y ya vuelves a estar aquí A ver, este capítulo La verdad que No hemos tardado tanto En volver A ver ¿Qué me traes? Es la estrella Estrellas Estrellas en la noche En el cielo Balizas de luz Sueños de esperanza Probósitos O recordatorios De nuestra irrelevancia Desesperación Confía en la luz De la estrella Que trae claridad Y algunas veces Pruebas La torre Librarte de tus problemas Luchar o huir Es la pregunta Que nos hacemos todos Pero Al salir de un peligro Podemos encontrar Nosotros riesgos Vigila tus pasos Podrían ser los últimos Sinceramente No me acuerdo De ninguna De estas dos cartas Recuerda Las cosas No siempre son Lo que parecen ¿Quieres que te lo muestre? Sí Ver más Sí Bien Pero Solo puedo ahondar En uno De los futuros Posibles No me acuerdo De ninguna De las dos Cartas Elige Pero ¿Me llama la atención La de la torre? Por el tema De lo de lucha O huye Vamos a coger La torre No le da tiempo Buah Ya se Tienes que volver Vuelve a Hackett's Worry Vuelve a Hackett's Ya se que momento Que momento es ese Que bien lo pasarás Ya se que momento es ese Con Emma Pero la primera vez Escapamos Sin saber nada Porque Esa carta No la había visto Vale Pues vamos a dejar El capítulo Aquí ya Ya se va poniendo La cosa interesante Ya me va gustando Ver Las diferentes tomas De decisión Porque si os acordáis En la primera vuelta Nick se infecta Nick se infecta Porque Creo que Que ataquen a Nick Es Inevitable Como pasa con Max En el prólogo Pero Abby Se salvó Y ahora está infectada También Porque le ha mordido En el cuello O sea Debe estar infectada También Así que Ya van cambiando Las cositas Y me gusta Y bueno Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima Un besito